Otros 365 días para ser más culto. Día 4, Semana 46, Cine. Martin Scorsese. Junto a Woody Allen y Spike Lee, Martin Scorsese es uno de los cineastas contemporáneos esenciales de la ciudad de Nueva York. Gran parte de la obra de Scorsese está muy influida por haberse criado en el barrio Little Italy de Manhattan. El hecho de haber sido testigo de la violencia callejera, los mafiosos del lugar y la claustrofobia de la vida urbana, unido a su interés por la iglesia católica, da cuenta de la dualidad de muchos de sus protagonistas, cuyas vidas pecaminosas chocan con su deseo, a menudo infructuoso, de redención. La obra de Scorsese está marcada por un estilo visual lleno de energía, que suele presentar cortes muy bruscos entre escenas, bandas sonoras de rock and roll y violencia extrema. Sus mejores películas y las de más éxito son una exploración de la alienación, la paranoia y el derramamiento de sangre, en las que la ciudad de Nueva York no solo suele ser un telón de fondo, sino también un personaje por sí misma. La película fundamental de Scorsese fue Malas calles de 1973, un análisis de la tentativa de un joven de reconciliar su vida de pequeño delincuente con su deseo de piedad. Las primeras palabras de la película, pronunciadas en off por el propio Scorsese, resumen gran parte de la futura obra del director. La voz en off decía así, los pecados no se redimen en la iglesia, no se redimen en las calles, se redimen en casa, lo demás son chorradas, y tú lo sabes. Ese sentimiento ha prevalecido en toda la obra de Scorsese, que ha sido objeto de grandes elogios, desde su obra maestra de la obsesión, la soledad y la degradación urbana, Taxi Driver, de 1976, hasta el relato en primera persona de la vida de un gánster de Nueva York, uno de los nuestros de 1990, o Infiltrados, de 2006, que recibió el Oscar a la mejor película, y supuso para Scorsese el primer Oscar al mejor director. La carrera de Scorsese también está jalonada por su colaboración con tres actores determinados, Harvey Keitel, cinco películas, Robert De Niro, ocho películas, entre ellas Toro Salvaje, por la que De Niro recibió un Oscar al mejor actor, y Leonardo DiCaprio, tres películas. Otros datos de interés. 1. Scorsese ha dicho que su amor al cine lo apartó de una vida de sacerdocio. 2. Pese a haber sido nominado en cinco ocasiones para recibir el Oscar al mejor director, Scorsese no recibió este galardón hasta 2007 cuando lo obtuvo por Infiltrados. Esta película fue también la primera, con la que Scorsese recibió el Oscar a la mejor película. 3. Scorsese es miembro de los denominados Niños Mimados del Cine, unos directores estadounidenses, la mayoría de ellos formados en escuelas de cine, que revitalizaron el sistema de Hollywood en la década de 1970. Parecidos a la nouvelle vogue francesa, que tenían un conocimiento enciclopédico de las películas y los cineastas de Hollywood. Otros miembros destacados de este grupo son Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y George Lucas. Gracias por ver y escuchar.